¡Ya! ¡Filmato! ¡Ay! Me gustaría montar bicicleta por acá ¡Ah! ¿Y dónde está el puente? ¿Dónde está el puente donde se ven las luces? ¡Y esa puente es por lo que estamos caminando para allá! ¡Para allá! ¡Sí, sí! ¡Jum, Jum! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿Quieres oír? ¡No! 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 ¿No necesitamos una pareja? ¿No? ¿No necesitamos una pareja en esta época? ¡No! 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 ¡Enriba! ¡Vamos a cercar! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué malve! ¡Qué malve! ¡Qué malve! ¡Ah! ¡Papá! ¡APAP! ¡Qué malve! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nosta catch ¡Papá! ¡Pil! ¡Papá! Ah, tenemos que subir de nuevo Pensé que podíamos caminar por acá Sí, tenemos que subir Pensé que teníamos O le puedo meter la corrida Sí, no pasa nada Vamos allá, las lucecitas Ya está, ya está Creo que sí Sí, sí, sí Salen cada cierto tiempo, ¿no? Las luces ¿Cómo? Las luces salen cada cierto tiempo Sí, pero no sé si está apagado será por invierno Ah, pero no sabemos un hito No sé cómo está este Sí, sí Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está con las fotos. Ah, que vengan. Para tomarnos juntas. Y ya está. Y ya está. Ah, que vengan. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Se caerá? No creo. ¿Se caerá? 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 ¿Se caer? ¿Se caerá? ¿Se caerá? que salgan las nocesitas todo todo para la próxima el último turno ya pasó ¿Qué? ¿Pororo no o no? ¡Pororo! ¡Cocomón! ¡Cocomón! ¡Happy New Year! ¡Genial! Ponte, ponte, ahí así ¡Voy, voy! ¡No, no, no! ¡Ya! 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 ¡Ya!